La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Y al mismo cielo te quiero llevar No me... Para esto que vamos a hacer aquí La segunda parte la tenemos, esta parte no la tenemos A ver, cántame porfa Este me estás quedando abajo, Ronald, me estoy preocupado ¿En serio? Me estás quedando abajo Porque yo lo siento bien, lo entiendo No, si hay una... Yo ahorita lo sentí muy marcado, ¿eh? ¿Sí? Escúchame decir música La gente anda diciendo por ahí Desafortunadamente tienes que cantar con música Pero no entiendo, pero si... ¡Wow! No es que esté don de lo que... Bueno, dale La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras acercarte a mí Si tú supieras que te quiero amar Que al mismo cielo te quiero llevar No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Si es que me deseas, nena, dime lo Porque por tu amor estoy muy bien Oh, 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 oh Ven, dime lo Porque por tu amor estoy muy bien Oh, 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 oh Ven, dime lo ¿Dos veces? Sí De hecho en la original No me dejes solo con mi corazón Que está enloquecido con esta pasión Eso que hiciste está buenísimo Eso que hiciste está buenísimo Sí, solo que le estoy mostrando las ideas Está buenísimo Pero necesitas decir algo Necesitas decir algo Está buenísimo, sí ¿Qué hace? No me dejes solo con mi corazón Está enloquecido con esta pasión Serena, nena, dime lo Tell me, baby, girl, I'm like me Oh, 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 oh